El Parque Nacional Indiana Dooms de Estados Unidos realizó una donación de implementos al Parque Nacional Corcovado en la zona sur de Costa Rica, como parte del programa Parques Hermanos establecido en el 2013 entre ambas entidades para la conservación del ecosistema y promoción del turismo natural y cultural. La entrega oficial a los guardaparques se realizó en las oficinas centrales del SINAC. Dentro de los implementos donados para apoyar a los guardaparques de Corcovado están binoculares y adaptadores para trípodes, hamacas ultraligeras, linternas impermeables, botellas de agua con filtro, equipo para atención de primeros auxilios, bitácoras y cuadernos impermeables, brújulas de brazalete, chaquetas y somberos a prueba de mosquitos, ponchos, utensilios ultraligeros de cocina, cargadores solares portátiles y estuches impermeables para celular, radios solares de transitores con linterna incorporada. Tienen un hermanamiento ya que data de algunos años y parte del proceso de ese hermanamiento es que se hace una donación al Parque Nacional Corcovado principalmente para dotar de instrumentos de trabajo de campo en términos de ayudar a los funcionarios a realizar ese trabajo de día a día. La donación para nosotros es sumamente importante porque viene a fortalecer programas de control y protección, programas de educación ambiental, así como programas de investigación. A la extraordinaria biodiversidad que se encuentra dentro del Parque Nacional Corcovado y a la plenidad de Osa. Personas de todo el mundo reconocen y viajan a Costa Rica para experimentar sus increíbles parques. Durante mi tiempo aquí en Costa Rica, yo también he tenido la suerte de experimentar la belleza salvaje de muchos de los parques nacionales en los áreas protegidas, incluido el Parque Corcovado Nacional. Nuestros dos países se fortalecen a través de la cooperación y el intercambio de conocimientos sobre la protección a los recursos naturales. El SINAP, el Servicio de Parques Nacionales en los Estados Unidos, son parte de los programas de parques hermanos que ayudan a nuestros dos países a mejorar los esfuerzos de conservación, aprender más sobre la biodiversidad. Estados Unidos y Costa Rica firmaron un acuerdo de hermanamiento entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Servicio de Parques Nacionales del Departamento del Interior de los Estados Unidos para hermandad a las áreas protegidas del área de conservación OSA y los parques nacionales de la parte alta del medio oeste de los Estados Unidos.